Desde que nació, desde sus inicios y desde los principios que movieron la institución del Festival Eurovisión, el adoctrinamiento hacia valores socialmente compartidos y políticamente correctos ha sido una constante. El Festival Eurovisión nació para unir las distintas culturas europeas, aunque luego con los años se fue tergiversando y prestando, prostituyendo incluso a otros principios, ya que la Unión Europea se consideró tal vez ya conseguida en el momento en el que los 25 establecieron la moneda única. Y lo que es curioso de este festival, que no deja de ser una gran oportunidad de adoctrinamiento sobre determinados valores, es que confirma efectivamente su esencia en esta última edición, dando la victoria a un personaje, un artista de género no binario y que canta una canción que podría considerarse ya el himno de las personas que se incluyen dentro de este género. Pero han pasado muchísimas cosas en este festival que tienen que ver precisamente con la politización del certamen y que vamos a analizar en este vídeo, porque esto no deja de ser una oportunidad de analizar el nivel de manipulación al que estamos sometidos a través de una supuesta batalla cultural que quiere introducir con el calzador una serie de principios en Europa desde que los woke se han apropiado de este festival con el fin de trasladar sus principios. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar una serie de cuestiones sospechosas que han ocurrido en el festival de Eurovisión y que tengo todas aquí en la chuleta. Primero, ¿por qué no ganó España? Segundo, ¿por qué ganó Suiza? Tercero, ¿por qué ganó Suiza incluso teniendo Israel tantos votos del público? Curioso. Cuarto, ¿por qué el cantante de Suiza, Nemo, que ganó el festival, rompió el trofeo? ¿Tiene esto algún significado simbólico? ¿Por qué se descalificó Holanda? No lo sabía, sí, Países Bajos fueron descalificados después de una serie de cuestiones que sucedieron. ¿Por qué le impidieron a Suiza celebrar la victoria con la bandera representativa del género no binario? Porque muchos políticos han querido pronunciarse sobre el festival, sobre todo los políticos de izquierda. Sira Rego, Yolanda Díaz e Irene Montero. Y último, lo más inquietante, que tal vez te parezca obvio, pero no es Baladí, porque no fue Rusia. Venga, lo vamos a ver en este vídeo. Así es, después de toda esa lista de episodios que te he comentado, que la verdad que despierta mucho la curiosidad, todos esos episodios tienen que ver con la politización y la manipulación del festival del certamen de Eurovisión. No quedaba duda del hecho de que Eurovisión es un festival politizado debido precisamente a que le quitaron la victoria en su momento a nuestra artista Chanel porque tenía que ganar el año de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Tenía que ganar Ucrania porque era políticamente correcto. Del mismo modo, se eliminó a Rusia en los certámenes anteriores y Rusia no participaba. Cosa realmente curiosa, porque estamos hablando de música. La música debería unir a los pueblos y no ser utilizada como instrumento político. El hecho de que la música sea utilizada como instrumento político no hace más que separar a los pueblos en lugar de unirlos. Una cosa es que haya guerra y otra cosa es que se genere este sectarismo que no contribuye nada en pacificar los pueblos. Podríamos seguir unidos con los hermanos rusos, pueblo ruso que no ha decidido si hacer o no esa guerra. Podríamos estar unidos al pueblo claramente ucraniano, podríamos estar unidos al pueblo palestino y también al pueblo de Israel. En el fondo, ellos sí que tú me dirás, tienen una responsabilidad en dar su voto. Vale, pero al final, ¿qué es lo que más ayuda a que los pueblos se entiendan, las personas se entiendan? ¿El diálogo, el mantener ocasiones de cercanía o la separación? De hecho, en la época de la Guerra Fría no ayudó nada que a las Olimpiadas de Los Ángeles, por ejemplo, fuera excluida Rusia. Eran los peores años de la Guerra Fría, en 1984, y en las Olimpiadas de Los Ángeles, en Estados Unidos, Rusia fue excluida. Del mismo modo, hoy se pretende excluir de las próximas Olimpiadas de París, de 2024, a los atletas rusos. Cosa que, sin embargo, podría representar una oportunidad de unir a los pueblos. Las Olimpiadas se hicieron para unir a los pueblos pese a las diferencias políticas. Cuando, sin embargo, estamos viendo que los políticos utilizan esos elementos, esos episodios, esos certámenes, esos acontecimientos para adoctrinar a la población y generar separación, lo que estamos observando es un uso instrumental de elementos culturales con el fin de crear separación y con el fin de alinear a la opinión pública a favor de algunos mensajes que se quieren enviar. Y por esa razón fue excluida Rusia del certamen Eurovisión y por la misma razón se pidió, erróneamente yo creo, que se fuera Israel, que Israel no participara. Yo creo que no es justo que no participe Rusia y no es justo que se le pidiera a Israel que no participara. No dejan de ser esos elementos incoherentes de una politización de algo que debería ser cultural y que debería unir a las personas, al menos en la cultura, cuando, sin embargo, la política las divide. Que la política divide a la persona debe ser precisamente un aliciente para que todos los certámenes culturales, todos los eventos culturales, como son los deportivos o los musicales o incluso los artísticos en general, representen una oportunidad para el entendimiento y no una oportunidad para la politización. Desde ahí, algunos políticos se arrogaron el derecho autoritario, autócrata, de quererse pronunciar y generar censuras que son más propias de regímenes totalitarios. A través de las declaraciones como las de Sirarrego, la de Yolanda Díaz y la de Irene Montero, no tenemos otra cosa que la demostración de que esos políticos son políticos que no son merecedores de nuestros votos, que no son merecedores de liderar un país porque lo único que van a contribuir es a más división, a más separación, a más conflicto. Esto es lo que dijo Yolanda Díaz, por ejemplo. Israel nunca tendría que haber participado en esta edición de Eurovisión. Un festival de unión y diversidad no puede ser la ocasión para blanquear un genocidio. ¡Viva Palestina Libre! Pues precisamente porque el festival es de unión y diversidad, debemos superar, debemos utilizar esos acontecimientos como oportunidades para superar a nivel cultural aquellas cuestiones que los políticos no son capaces de resolver. Y sin embargo los políticos quieren hacernos cómplices, quieren manipularnos, quieren volvernos cómplices de sus tropelías, de sus luchas intestinas de interés. Sirarrego dijo algo parecido. Es una vergüenza que no expulsen a Israel de Eurovisión, habiendo asesinado a más de 35.000 palestinos en 217 días. Como sucedió con la Sudáfrica del apartheid, la participación de Israel en estos eventos culturales y deportivos internacionales debería ser suspendida. Pues precisamente el apartheid se fue superando gracias a la inclusión y no lo contrario. Fíjate, no puedes luchar con apartheid contra el apartheid. Básicamente lo que estás haciendo es contribuir a extinguir un fuego con más fuego. Y esto es lo que no entienden esos políticos que tienen ramalazos totalitarios y que además reciben el voto increíble de la población. ¿Qué culpa tiene un artista que crea arte, crea música de lo que decidan sus mandatarios? Que muchas veces les engañan para obtener sus votos. ¿Qué culpa tenemos nosotros de tener a Pedro Sánchez en el gobierno si Pedro Sánchez mintió a España y obtuvo el voto de los españoles, de sus votantes, diciendo que no iba a conceder la amnistía y al día siguiente la concedió? Pedro Sánchez mintió a los españoles, mintió a su electorado. ¿Qué culpa tiene su electorado de haber sido víctima de ese juego? Ahora sí, lo tendrían eventualmente todos aquellos artistas que le apoyan pese a esas tropelías. Bueno, tal vez sí. Pero aún así, si lo politizamos todo, al final eliminaremos ocasiones, oportunidades de encuentro, de diálogo. Eliminando oportunidades de encuentro y de diálogo con cuestiones que no son políticas, al final no haremos más que generar más separación. Irene Montero no fue menos, quizá fue la más activa de todas, presionando incluso a los artistas españoles que van a tener una oportunidad en ese festival. Es el momento de que Nebulosa se retire de Eurovisión, esto es un retweet de Irene Montero, por tanto que suscribe esto, en solidaridad a Países Bajos y el pueblo clavestino. Es el mínimo gesto de dignidad que España debería mostrar, el mínimo en mayúscula RTVE, no podéis ser cómplices de este lavado de cara, emitiendo 35.000 personas asesinadas. Y luego dice ella, con admiración a Nebulosa, la mejor forma que tiene España de ganar Eurovisión es no participar esta noche. Claro, tiene una oportunidad un artista de escaparate y lo tiene que desaprovecharla en pro de un interés político de cuatro que quieren ganar votos utilizando a ese artista. Es tremendo, es tremendo como además se permiten señalar incluso a los artistas cuando lo tienen a favor y cuando no lo tienen a favor, cuando lo tienen en contra sobre todo. Fíjate, por lo menos ya sabemos que el incidente no ha sido provocar un genocidio porque por eso no te echan, retuiteó Irene Montero con respecto a la exclusión de Países Bajos. Ahora vamos a ver por qué fue eliminada el artista de Países Bajos. Fíjate, Irene Montero, lo que reposteó con respecto a la cantante de Israel. Es tremendo. Cantará en Eurovisión y después irá a matar niños. ¿De qué van? ¿De qué van? Y esto es lo que tenemos con Irene Montero y razón por la cual Nebulosa desde luego no ha llegado a cosechar grandes votos. Si detrás quien respalda en redes sociales dice esto, pues desde luego no ubica a España en una posición favorable. También es cierto que el tema de Nebulosa, por mucho que a mí me gusta, me gusta escucharlo cuando lo encuentro en los bares, lo he balado ya un par de veces, es un tema trasnochado. No aporta nada musicalmente, sí es bailable, pero además el tema de este año era el LGBTIQ, sobre todo la parte no normativa, era lanzar este mensaje. España fue lanzando un mensaje WOC sobre el feminismo, sí, es cierto, sobre el victimismo feminista, pero está pasado esto. Este año, lo políticamente correcto WOC, la Agenda 2030, lo que impulsaba era la normalización del género no normalizado, precisamente, la normalización del género no binario, ¿no? Y es por esa razón, prácticamente, digamos que fueron con una campaña de marketing basada en el feminismo cuando la campaña de marketing WOC de este año iba más bien a favor de los géneros no normativos, ¿no? Es por esa razón que básicamente, a nivel político, Nebulosa no cosechó grandes resultados, no estuvo alineada con el mensaje marketingiano que quería vender esta vez la Agenda 2030, ¿no? La Agenda WOC. Pero con respeto a todo esto, vamos ahora a ver por qué Países Bajos ha sido descalificado. Mira, aquí lo tenemos, tensión en el Festival de Eurovisión, Países Bajos descalificado tras un incidente, ¿vale? Países Bajos no participará en la gran final del certamen musical debido a un incidente con un miembro de la organización que está siendo investigado por la policía sueca. ¿Qué ha pasado? Han pasado varias cosas con Holanda, ¿vale? Dice... Eran dos, la israelíe Tali, que cantaba para Luxemburgo, y la israelíe Elen Golan, que era la representante de Israel. Dice, ¿qué ha sucedido exactamente? El incidente sucedió después de la rueda de prensa en la que un periodista polaco preguntó al artista israelí por su responsabilidad en el mayor nivel de alerta terrorista que vivía Malmo. Al estar aquí, eres un riesgo para la seguridad y un peligro para todos. ¿No te importa? Vaya mierda de preguntas. Vamos a ver. Si ella es la primera que está recibiendo... que está en riesgo, ¿no? ¿Por qué culparla a ella de que hay terrorista? ¿Y qué culpar a los terroristas? ¿Por qué se blanquean a los terroristas y se culpa a ella de que está poniendo a riesgo a los demás? Tremendo. Ante esa cuestión, el moderador de la rueda de prensa señaló a Golan que si no quería, no tenía por qué responderla. ¿Por qué no intervino entonces en voz alta Klein, la participante o el participante de Holanda? Un episodio que rápidamente se viralizó en redes. Finalmente, la cantante respondió a la pregunta del periodista, creo que todos estamos aquí por una razón y también que la UER ha tomado todas las precauciones para que esto sea seguro para todos. La policía sueca, por otro lado, dice que está investigando un incidente denunciado por una mujer del equipo de producción sobre el comportamiento inapropiado de Klein, que también sería también inapropiado que participase mientras que este procedimiento legal está en curso. ¿Qué le habrá hecho? ¿Le habrá tocado el culo? ¿Acoso? ¿Algo del estilo? Esto me suena a buscar la fórmula de quitarse a alguien de encima aprovechando precisamente lo que se hizo con Rubiales, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Porque realmente no se habla del accidente. ¿Qué accidente ha sido? ¿De qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? No se dice nada. Es decir, se señala al causante, pero no se le culpa de nada. O mejor dicho, se le culpa, pero ¿dónde está el cuerpo del delito? ¿Te imaginas, no? No, estás denunciado. ¿Y por qué estoy denunciado? Ah, porque estás denunciado. Ah, y te vamos a multar. ¿Y por qué me voy a multar? Porque estás denunciado. Ah, pero ¿qué he hecho para denunciar? Ah, alguien ha dicho que ha hecho algo malo. Tremendo, ¿no? Es como Low Walk se basa simplemente en la percepción en lugar de centrarse en los hechos, ¿no? Pero ahora pasamos a otro elemento que es la ruptura del trofeo por parte de Nemo, el ganador. Que la verdad que cuando yo lo he leído dije, bueno, puede ser que se haya... haya sido un gesto de queja contra el festival porque dejó actuar a la cantante israelí. ¿Cómo lo rompió? ¿Cuál fue el gesto para que lo rompiera? La verdad que este fue el gesto, lo vas a ver ahora. Tiene, la verdad, poca cuestión. Estaba cantando, estaba moviendo el trofeo, el trofeo de cristal, y se partió. Creo que no tiene ningún significado simbólico esa ruptura, pero sí que lo tienen las declaraciones después de Nemo. La vamos a leer aquí, en este artículo. Nemo rompió el trofeo de Eurovisión por accidente y aprovechó para lanzar un dardo a la UER. Dice aquí, en ese momento de euforia apoyó el premio sobre el suelo con tanta mala suerte que el micrófono se partió. Y la verdad que lo que estamos viendo, le ganadores, siguió adelante como si nada. Quizá porque nada podía interrumpir ese momento de absoluta emoción. Minutos después, en la regla de prensa a la que asistió Vertele, que es quien está redactando esto, Nemo cargó de nuevo contra la organización de Eurovisión, quien, al parecer, prohibió que luciera la bandera no binaria que le representa. A pesar de la consigna, Le Artiste la utilizó durante la gala del sábado, tanto en el Flag Parade, en el desfile de las banderas inicial, como en la Green Room durante las votaciones. Los elementos políticos están prohibidos en Eurovisión, de ahí que se haya intentado evitar por todos los medios cualquier muestra de apoyo a Palestina. La participación de Israel ha sido muy criticada y ha puesto contra las cuerdas de la Unión Europea de radiodifusión, contra la que se han manifestado tanto el Eurofans como los propios concursantes. Y precisamente porque están prohibidos los elementos políticos, porque entonces se prohíbe a Rusia participar. Es curioso, ¿no? Esa doble moral, esa incoherencia por parte de la televisión europea, Eurovisión, y el hecho de que, en el fondo, sí, se quiere lanzar un mensaje a favor del género no binario, pero que tampoco, digamos, se suba tanto a la parra, ¿no? Como se suele decir, que tampoco sea tan explícito. Tiene que ser un mensaje suficientemente implícito para normalizar una cuestión, pero que no tiene que convertirse necesariamente en un elemento de orgullo, por lo que yo estoy entendiendo de estas decisiones, ¿no? Pero sí es cierto, y no cabe duda, de que Suiza, un artista no binario, le ha ganado a Israel, que, bueno, porque políticamente se supone que esas banderas no normativas, LGTBIQ, etc., tienen que ir a favor de Palestina, curiosamente, ¿no? Y no a favor de Israel. Es curioso, es curioso esta fotografía final, simbólica, ¿no? De Nemo, un artista no binario, con una canción que es un himno a lo no binario, que gana, le gana a un Israel que tenía, pues, unos votos importantes a nivel de público que no fueron legitimados, sin embargo, por el jurado, digamos, crítico, ¿no? Por el jurado político, por así decirlo, que incrementaba, que luego atribuía una serie de votos y cambiaba, precisamente, el orden del ranking con el fin de hacer ganar a aquellos que consideraban que fueran más de acuerdo, ¿no?, con la línea editorial que quería lanzar Eurovisión en esta edición. Todo es muy curioso, pero todo no deja de ser la participación, pero todo no deja de ser la demostración de que esto está totalmente politizado. ¿Y por qué digo esto? Porque lo último es lo que pone público, otro periódico a favor de esas tres políticas que he mencionado antes, que se ha movido mucho en Twitter, y dice esto, Eurovisión permite a Israel escenificar ante Europa un fingido respaldo social a su genocidio en Gaza gracias al televoto. Escenificar ante Europa un fingido respaldo social. Fíjate cómo público considera también que hay toda una politización, da por hecho esa politización de Eurovisión, en este caso con el televoto, ¿no? Lo que no cuenta es que hay una politización también con respecto al voto de esos supuestos expertos que pueden girar la suerte del ganador dependiendo del mensaje que quieren promocionar a través de su agenda, ¿no? Dice, el representante del país Eden Golan ha recibido 323 puntos con el voto popular y se ha aupado hasta la quinta posición. Lo que no obtuvo para ganar precisamente fueron los votos que el jurado político fue dando a Suiza con el fin de que ganara el relato no binario con respecto al relato conservador y genocida de Israel, ¿no? En fin, esto es todo. Yo creo que con esto he contestado a todas las preguntas que te había manifestado al principio en la introducción. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de extraer conclusiones como estas. Hilar fino, ¿eh? Buscar la manipulación donde la haya y mostrártela para que tú también tomes conciencia al respecto. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.